No quiere la muerte, tampoco quiere vivir Ella no quiere verte, tampoco te va a mentir No quiere tenerte, solo quiere ir tras de mi Ella va tras de mi Me niega, pero igual quiere tenerme Aunque haya un trick, quiero todo para mi Bebe, ven y acompáñame a la nada, vamos a morir Ella va tras de mi Me niega, pero igual quiere tenerme Aunque haya un trick, quiero todo para mi Bebe, ven y acompáñame a la nada, a la nada Ella va tras de mi Mati muere solo por mi Si veo otra arma un escándalo Quiere la vida de este vándalo Mami lo veo todo green Ya no sé por qué sigo así Solo sé que sigo buscándolo Solo sé que sigo enrolándolo Y esos niños te tratan bien Pero ninguno te merece Y no sabes, baby Y no sabes, baby Decirle a todos esos niños que por ahora No te apetece ir tras de mi Ella va tras de mi Ella va tras de mi Me niega, pero igual quiere tenerme Aunque haya un trick Quiero todo para mi Bebe, ven y acompáñame a la nada Vamos a morir Ella va tras de mi Si sigo no me va tras de mi Si sigo no me va a alcanzar Ey, son testigos lo que va a pasar Ey, estilos para recordar Consigo lo que quiero más Si sigo no me va a alcanzar Ey, son testigos lo que va a pasar Ey, estilos para recordar Si sigo no me va a recordar Consigo lo que quiero más Me dijeron, me advirtieron Lo que pasaría Se lo hicieron porque vieron Que yo no mentía No se vieron en el sitio Donde se aprendía Hoy en día pocos tienen Lo que merecían No mentía, no entendía Lo que me decías Tantos días y noche fría Pa' que me sonrías La cancilla está vacía No es lo que querías No creías lo que hacía Pero soy for real Me voy de mambo No quiero cambios Están de más Están de más Me miro y salgo Un camino largo Buscando paz Buscando paz Estoy pensando que hacer con eso Y quedármela Ya sé que quiere y no quiere nada Que es de verdad Me voy de mambo No quiero cambios Están de más Me miro y salgo Un camino largo Buscando paz Estoy pensando que hacer con eso Y quedármela Yo sé que quiere y no quiere nada Ella no quiere nada No quiere la muerte Tampoco quiere vivir Ella no quiere verte Tampoco te va a mentir No quiere tenerte Solo quiere ir tras de mí Solo quiere ir tras de mí Ella va tras de mí Me niega pero igual quiere tenerme Aunque hayan trick Quiero todo para mí No debe ven y acompáñame a la nada Vamos a morir Ella va tras de mí Me niega pero igual quiere tenerme Aunque hayan trick Quiero todo para mí No debe ven y acompáñame a la nada No 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 Y Gracias por ver el video.